y ahí agonizándome tuve que venir y me acuerdo que mi abuelita estaba súper enojada conmigo no te vayas hijo me decía mi abuelita queta y mis hermanos tampoco estaban de acuerdo que me viniera pero yo les dije saben que me tengo que ir y fue así como yo me vine conocí unos amigos que se venían para acá y vámonos y me pegué así me pegué atrás de ellos y me vine así por todo ese ese tren que es una odisea muy fuerte que a nadie se la recomiendo pero Dios es grande y maravilloso y gracias a Dios por eso estoy aquí porque Dios me ha ayudado a cumplir mis sueños y cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos fue muy bueno porque por dos meses y medio yo no supe si mi mamá se me había muerto pensando y pensando hasta que yo llegué a la frontera yo traté de hablar a los familiares allá a mi ex suera en aquel tiempo pues le di el mensaje que había llegado cuéntale saludos a la suegra saludos a mi ex suegra muy buena la señora realmente muy buena persona y como se ama